Amigos de Mujer, somos Erika y Gerardo de Patas y Pies. El día de hoy en el segmento de Vida Animal vamos a tocar un tema bastante sensible, pero muy real y no solamente en Panamá, sino en muchos lugares del mundo. Pero entre más concienticemos, más nos podemos sumar para que un día cambie la historia. Hay muchos que los conozco desde que llegué a Panamá, o sea que tienen más de 12 años. Algunos incluso los hemos ayudado cuando estaban enfermos y encontraron un hogar. Estamos hablando de los perros que viven en las calles. En la mayoría de los países de la región, la sobrepoblación canina en las calles es un problema que a pesar de los grandes esfuerzos de grupos activistas en pos del bienestar animal, aún no se ha podido controlar de forma continua y certera. Esto se debe principalmente a que todavía hoy muchas personas no se hacen responsables de la acción de sus propios perros, dejándolos reproducirse sin control. Perros machos sin castrar, que se les permite salir a las calles sin supervisión y de seguro estos están dejando al paso a varias perras preñadas que darán a luz en la calle. Esos cachorros a su vez serán víctimas de altos riesgos y los que sobrevivan serán un elemento más en esta ecuación. De los perros que vemos en la calle, los hay en diferentes circunstancias. Entre ellos, los que han logrado hacerse parte de una jauría que no solo les ofrece compañía, sino también protección y la seguridad que entre todos encabezados por un líder muy claro encontrarán alimento diario entre los sitios frecuentados por humanos. Otros, a pesar de no contar con el apoyo de un grupo, han sabido a punta de carisma ganarse el corazón de personas y locales comerciales por ahí que les brindan comida a diario, como el caso de restaurantes o personas independientes que les facilitan uno de los más grandes retos del día a día de estos perros, encontrar alimento y agua. Pero hay un tercer grupo que son los que más sufren viviendo en la calle, aquellos que nunca le dieron entrada una jauría ya formada ni han tenido la dicha de contar con alguna persona que les tiende una mano y quedan así con mínimas posibilidades de encontrar su sustento diario. Generalmente estos son los perros más débiles de carácter, los más tímidos y por ende rechazados por jaurías, pues la debilidad no es bien recibida en grupos caninos. Muchos mueren solos, desnutridos y enfermos. Son estos los que más ayuda necesitan de parte de nosotros. Ningún perro es de la calle. Los que viven en ella no es por elección, sino como única alternativa. No son perros de nadie, son perros de todos y todos podemos ayudarlos.